Hoy vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo oscuro de la política. Hoy tenemos en esta mesa de reflexión y análisis al presidente del PRI Municipal, Rubén Treviño. ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Donnie? Mucho gusto. Muchas gracias por invitarme a sus órdenes. Gracias. Y por supuesto me acompaña también Sergio Masté, conductor de este programa. Bienvenidos a Sin Apéndice, un programa hablando de política rumbo al 2022 en la que se renovarán la gubernatura de Quintana Roo y la Cámara de Diputados local. Rubén, ¿cuál es la radiografía que tienes del PRI en Quintana Roo en la actualidad? Muchas gracias Sergio. Pues bueno, yo te puedo decir que estamos trabajando de la mano con nuestra presidenta Calle Ayuso. Estamos haciendo un trabajo aquí en Cancún para nuevamente posicionar al partido. Yo justamente el 15 de septiembre cumplí un año la dirigencia municipal. Me ha tocado, como lo hemos venido comentando, estar desde lo más abajo del partido hasta ahorita que tuve la honrosa oportunidad de dirigirlo en este municipio. Y pues bueno, lo recibimos un poco diferente a como lo vimos en sus épocas con más apogeo. Gloriosa, sí. Que hoy muchos de los periodistas extrañan esas épocas. Pero bueno, también nos tocó, nos ha tocado aquí en Cancún que hemos estado en oposición varias. La alternancia en Cancún ha sido ya, ya lleva casi dos décadas. Entonces, cuando nos ha tocado estar en la oposición y en el gobierno, y creo que mucho de lo que se puede hacer tiene que haber ganas, voluntad y por supuesto cercanía y trabajo con la ciudadanía. A eso nos hemos estado abocando, a reconstruir la estructura electoral, la de activismo, la clase política, a regresar a esos cursos de capacitación. La capacitación es muy importante para que la gente, no quieres lo que no hagas. Y si no le enseñas a la base priista que qué es ser priista, qué es, para qué está luchando un partido. Dijo que, obviamente, los principios democráticos, los principios de gobierno, pues obviamente no va a haber esa pertenencia y ese proyecto de salud. Y eso es lo que nos hemos estado dedicando. Recibimos un edificio deteriorado, afortunadamente el día de hoy ya está funcionando. Pero que tenían una deuda tremenda de agua, luz y falta de servicios. Lamentablemente con la pandemia, pues se metieron ahí maleantes, pues obviamente no nos dejaron el edificio muy mal. Y pues bueno, con la ayuda de priistas, con la ayuda del comité, la voluntad de muchos, pues hemos estado, mano de obra propia, pues hemos estado haciendo hasta lo imposible por levantarlo. Eso es lo primero, tenemos un edificio digno y pues regresar a las colonias, a visitar a toda esa gente que confió y que trabajó en algún momento para el PRI. Precisamente con esto de las líderes. Muchos líderes siguen participando con otros partidos políticos, pero siguen afiliados al PRI. ¿Qué va a pasar con ellas? ¿O qué están haciendo para captarlas otra vez y que regresen al origen de donde son? Mira, yo te soy muy honesto, hemos estado justamente contactando a todas las organizaciones, asociaciones, liderazgos, presidentes de comités de vecinos, mucha gente que ha participado. Yo llevo 20 y 19 campañas, me ha tocado desde estar en las coordinaciones básicas hasta la coordinación general. Y pues hemos estado haciendo esa tarea de contactar y visitar y acercarnos y pues obviamente buscar que regresen. Sabemos que algunas han estado con otros personajes, otros partidos. Sin embargo, pues el PRI no está ahorita como para cerrarle la puerta a nadie. Estamos siempre con puertas abiertas. El PRI no es de Rubén Trenun, el PRI es de todos los que quieran participar, todos los que se quieran sumar. Y yo creo que esa práctica de cerrar o sentenciar o querer expulsar a alguien de un partido, yo creo que en lugar de que hacerlo lo debilita. Y creo que el equipo al que estamos ahorita trabajando en el partido directamente, pues estamos en ese ánimo de sumar, de llenar nuevamente el partido de jóvenes, de adultos y de mayores para que esto sea cada vez más, obviamente, nutrido y técnico lo vamos a tener en esa formación de cuadros y esos buenos candidatos para que regrese la confianza de la ciudadanía al partido. Rubén, ¿qué falló en las pasadas elecciones que no obtuvieron el triunfo? Ya analizaron qué fue lo que falló, en dónde tienen que apuntalarse, acercan otras elecciones importantes. ¿Qué falló? Bueno, yo trabajé en la campaña para Paul Carrillo, donde tuvimos, afortunadamente, yo fui coordinador de las estructuras de activismo, y tuvimos un triunfo con él, la presidencia municipal, con los diputados, un equipo enorme, mucha gente que participó, no fue Solacente Rubén, tuvimos muy buenos candidatos que llevaban un proceso de trabajo, llevaban cercanía, tenían presencia en las colonias, fue Paul con ocho candidatos a diputados, en esa ocasión ganó María Machuca, Susana Hurtado, Juan Carrillo, Vero Polanco, Marcia Fernández, hubo un equipo de trabajo muy fuerte, muy grande, y eso es a lo que queremos llegar a ahorita, volver a tener un equipo completo, un equipo grande, un equipo que tenga bien trabajado el sector que le toca para poder tener esa confianza. ¿Qué pasó? Pues obviamente fue después de la derrota del 2016, poco a poco, empezó a deteriorarse la presencia de la estructura y el desánimo de muchos, que pues siguen todavía a lo mejor en sus casas, o se metieron en otro proyecto, y lo que estamos buscando es que regresen y que se reactive esas ganas de participar dentro del partido. Obviamente, ¿qué pasó en la campaña pasada? Venimos en 2019, donde el partido tuvo cerca de 7 mil votos, y logramos con Jorge Rodríguez casi 16 mil, obteniendo una regiduría, nos habíamos quedado por primera vez en la historia, el PRI no tuvo una presentación en el 2018, obviamente nos fuimos en alianza, el verde encabezó, el verde puso el candidato, y pues obviamente no nos favorecieron los números, los primeros regidores eran del verde, entonces no hubo representación en esa ocasión, y sin embargo con Jorge, me queda claro que Jorge Rodríguez es una persona contradictoria, con experiencia, un notario público, que tiene todas las bases profesionales, y mi compañero del partido de muchos años, pues logró regresar a un sector del partido con una planilla bien presentable, como estaba un vecínico vere polaco, está esperando el doctorado. Oye Rubén, pero hay que centrar un poquito que lo que pasó con el PRI en las pasadas elecciones, es que el actual gobernador era PRI, y teníamos sus acuerdos también, ahí viene la remacle del PRI, a partir de ahí en el estado. Yo creo que, bueno, fueron fracturas que fue llevando el partido, y que afortunadamente el día de hoy se han empezado a resolver, esperemos que el partido llegue fuerte para la siguiente elección, y si vamos en alianza, la siguiente, como se ve, aparentemente va, y alguna vez está escrito, puede haber muchas sorpresas, pero aparentemente, de hecho antes de entrar a la entrevista estaba leyendo la declaración de Rubén Moreira en la Cámara de Diputados, en donde decía que la están analizando, y que esta semana se deben de reunir los tres partidos para analizar, concretar, concretar, y lograr que se dé la alianza en los seis estados que son para el próximo año, y justamente en Nuevo León, que nos tocó ir a la cumbre de comunicación política, Alito Moreno, Alejandro Moreno, el dirigente del partido, dijo que la alianza va para 2022 y 2023. No mencionó 2024, pero por lo menos las seis gobernaturas, y las dos gobernaturas de, si no me equivoco, las dos gobernaturas de 2023, aparentemente la alianza está firme. ¿Qué sería la alianza PAN, PRD y PRI? Y veremos si se suman los locales, algún partido local, no estoy enterado si van a... ¿De confianza decían algunos o más? Confianza más, está con fuerza por México, se va a volver este partido, creo que el país también, entonces hay que ver... O sea, solo pueden hacer la alianza para entrarle de golpe y de lleno de frente a Moreno. Ajá, exactamente, pero bueno... ¿Y la falta también la candidata o el candidato? Vamos a preparar como partido en los dos escenarios, ir en alianza o ir solos, que fue justamente lo que la elección pasada nos pasó. Nosotros íbamos en un escenario de ir solos, al final no se dan los acuerdos, el PRI tiene tradicionalmente una base de peristas aquí en Cancún, y creo que al final el resultado no fue el que esperábamos o el que queríamos, no fue el que queríamos, pero por lo menos logramos esa representación con Jorge, ¿no? Y ese es un primer avance. La siguiente elección se fue a la gubernatura, que como bien dices tú, necesitamos un candidato fuerte, ya sea hombre o mujer, y también tiene en Cancún ocho diputaciones. Nosotros estamos haciendo ya los trabajos al interior para tener ocho candidatos fuertes, y me estoy yendo más lejos, ocho mujeres, ocho hombres, por los suplentes y los propietarios, y obviamente... Y la equidad de género también, ¿no? Claro, sí, y ver cómo va a quedar, obviamente hay fórmulas ahí de competitividad, según qué distrito es más competido o no, va hombre o va mujer, entonces traemos ya ocho mujeres y ocho hombres para poder tener esa presencia completa, y en el tema de la gubernatura, que ustedes saben que todos los días en nuestro estado hay una guerra de medios de quién va a ser y quién no va a ser. Como yo le decía en las notas que me han hecho, yo no estoy para destapar a nadie, sabemos que en el partido, en el PRI, pues hay varios que han lanzado la mano, falta que ellos mismos se destapen, falta que ellos mismos esperen los tiempos en los que el partido va a lanzar la convocatoria, y pidan participar completo en sus documentos y hagan exámenes a ese proceso interno. Lo que veo en el PRI, Sergio, ¿tú qué opinas sobre ya algunos nombres que se ha manejado incluso el exgobernador, con nuestro amigo Jonathan Escada, ya manejó algunos nombres, ahí como dicen, no está nada escrito, pero bueno, ahí están esos nombres. Sí, faltan los tiempos para que a ver quién levanta la mano, dice yo. Rubén, a propósito de alianzas, el Partido Verde utilizó al PRI como peldaño político para ascender políticamente a nivel nacional. Bueno, te puedo decir, yo tengo muy buenos amigos en el Verde, gente que respeto y que haya amistad y afectos. Yo creo que todos los partidos tienen su propia agenda, y en este caso yo creo que de Verde, pues a nivel nacional decidieron ir a la alianza con Morena, se terminó la alianza con el PRI. Se va por el mejor costo. No sabemos que ninguna alianza, ningún acuerdo es eterno, yo creo que se cumplió un ciclo, pero bueno, ellos tomaron su camino, sin embargo, pues bueno, tampoco está cerrada la puerta de que un día de mañana se pueda dar una alianza o una unión. Pero siempre, obviamente, pues hay que buscar como PRI, buscar que también haya beneficios en ese partido, ojalá que así sea, te diría yo, estaría mal si te hablara mal de cualquier partido, simplemente yo creo que así como el Verde tiene su agenda, el PRI tiene que tener su propia agenda, cuidar a los suyos, promover a los suyos y buscar esa continuidad, y que en los acuerdos, pues siempre haya, debe ser ganar, ganar, no solamente la balanza es un solo partido, es una fuerza política, si vas a la alianza, pues tiene que haber algún beneficio también para el partido, y pues bueno, ahorita que estamos todos al frente del Cancún, con Cani, pues buscaremos tener esa, siempre que el PRI esté teniendo algún beneficio, por ir en una alianza, por eso les decía ahorita, nosotros estamos trabajando para tener candidatos, por lo menos a diputados en Cancún, y en la gubernatura, pues ya sabemos quiénes más o menos son los que están alzando la mano, y me queda claro que en el PRI los que están alzando la mano son gente que ya ha tenido varios cargos públicos y políticos, y por supuesto que tienen, no son, tienen más de 10, 20 o 30 años trabajando en el medio, y creo que la experiencia los respalda. ¿Rubén Treviño aspira a alguna diputación? Pues bueno, yo te mentiría si te dijera que no, obviamente hemos, también has hecho un trabajo a lo largo de nuestra carrera profesional y política, ya no tocó ser una ocasión regidor, por lo cual estoy muy agradecido, yo te mentiría si te dijera que no aspiro yo a algo más, pero bueno, ahorita estamos abocados, soy el árbitro para lo que viene, junto con Candy, y pues bueno, estamos abocados a hacer un proceso interno y a que se desarrolle todas las bases de lo que va a ser la elección para los dos colectivos. ¿Hay sangre joven, Prista? ¿Hay nuevos cuadros? Bueno, sí, hemos estado ahorita justamente reactivando la Escuela Nacional de Cuadros, ahora que estuvimos en la cumbre, y justamente el CADEM hizo una presentación, el Instituto Reyes y Roles ahora, hizo la presentación de 12 cuadernillos muy buenos, de experiencia y de capacitación política, que va dirigido a los jóvenes y a la gente que trabaja para las campañas, incluso está en la plataforma, cualquiera los puede bajar, es mucha de la historia de nuestro país, afortunadamente mucha gente critica que Prista gobernó más de 70 años, pero pues hoy, por hoy, es un país de primer mutuo, con democracia, con paz, que no llegamos a una guerra civil, que las transiciones han sido calmadas, y pues afortunadamente hoy el país vive una pluralidad, y que afortunadamente está garantizado que a través de una elección puedan cambiar los gobiernos. Yo creo que lo que estamos haciendo ahorita de jalar a jóvenes y enseñarles esas bases para que crean en el proyecto y en lo que se ha llegado a tener en nuestro país, pues bueno, mucho ha tenido que ver el PRI, buscar siempre a los mejores, los errores son de las personas, no de los partidos. Bueno, sin embargo, esa, poco a poco, cayéndose las piezas, quiero decir, se ha ido derrumbando el PRI, ha quedado con el huerfanito, como dicen, no tienen un líder, un líder que los dirige, que aquí a nivel estatal, ¿no? Eso ha llevado precisamente a este debate del PRI, y ahora con la próxima elección a la gubernatura en el 2022, pues se hablan de muchas personas, sin embargo, me gustaría plantearte, Rubén, sí están dispuestos, como dices, a abrir la puerta a muchas personas que aspiran y que seguramente en su partido no van a estar propuestos, como en el caso de Maribel Villegas. Se habla que hubo acercamientos con el PRD, con el PAN, no sé si con el PRI, conoces, ¿cuál es esta situación? Bueno, yo, soy sincero, no sé de algún acercamiento, Maribel trabajó en la campaña de PRI de dos mil, dos mil diecis, no, dos mil trece, dos mil trece, cuando bajaron a Mario Castro, y nos tocó trabajar con ella, incluso yo siendo secretario de Salud Social, hicimos varias agendas con ella, que nos encargaba, en este caso, el presidente municipal, el gobernador, y pues bueno, sabemos de su trayectoria, yo hasta ahorita no tengo información de que hacia el PRI haya comunicación o un planteamiento de que ella pueda hacer o cualquier otro que no sea PRIista, estamos abocados nosotros a que justamente Coramalia, Filiberto, Arturo Contreras, Carlos Hernández de Blanco, el mismo Pedro Joaquín, que en alguna aclaración le gustaría a la gubernatura, esos cinco son los los que sabemos que quieren y hacia ellos estamos haciendo el trabajo y pues por supuesto que si algún otro PRIista pues alza la mano como partido, en el caso que me toca, pues estaremos trabajando y caminando con ellos de la mano cuando tengan alguna reunión o quieran venir a Cancún pues nos toca a nosotros llevarlos y acercarlos a las bases, a las estructuras, muchos de ellos ya las conocen, pero pues es refrendar ese tema. Hasta el momento no tenemos información de que vayamos a ir con un candidato externo, sin embargo, en el caso de que se dé la alianza, pues ya los acuerdos nacionales son los que van a terminar decidiendo, esperemos siempre nosotros, si vas en una alianza y vas a competir y vas a trabajar para una candidatura y una campaña, lo que queremos es ganar, todos. Ojalá que sea el mejor, el más preparado, el más posicionado y que logremos ese triunfo que esperamos en el caso de nosotros como partido, pues tener un buen candidato gobernador que sea competitivo y que podamos echarle ganas para que ganen y que los ocho candidatos a diputados pues tengan ese empuje y que puedan aportar su trabajo también para obtener triunfos. No está fácil, ninguna campaña es fácil, pero yo creo que ninguna campaña está ganada. Pues menos ahora que se redujo de tres meses a dos meses, o sea, van a tener poco tiempo de hacer campaña, ¿crees que les favorezca o les perjudica? Lo platicábamos hace un momento, yo creo que 60 días son suficientes siempre y cuando tengas trabajo previo. O sea, ya, yo creo que abona y beneficia que no sea alguien pues que nunca haya estado en el ámbito político, en el ámbito de la gente pues empresarial y que no tenga trabajos en la ciudadanía, que la gente no lo conozca, que lo pongas y que aparte no tenga la preparación para hacer, pues que difícilmente pueda llegar. Yo creo que hay que prepararse porque si vas a estar en el Congreso, tienes que conocer tu ciudad, tienes que saber qué le duele, qué le falta, dónde se necesita ajustar el presupuesto para invertir, la seguridad pública, los servicios públicos y que llegues con ese conocimiento, llegar porque pues soy amigo el compadre, el hijo, la sobrina, la novia, el novio, yo creo que eso no beneficia. Pero tiene que tener experiencia en la administración pública, porque Roberto Palazuel les ha dicho que yo quiero ser un gobernador y el que diga yo la bandera yo está con él y ha dicho el PRIM, le han hecho ojitos. Bueno, yo ya escuché la nota, sé que el señor aparte de ser actor es abogado, es empresario en Tulum, sé que anda con que tiene un gobierno ciudadano, es que mira, yo como decía en la entrevista con el ex gobernador yo le decía pues antes yo te podría decir está difícil, ahora quién sabe, ves una elección. O sea, con tal de ganar le podría abrir las puertas, por ganar, tenemos que ser serios como partido, te lo digo, de repente ves a nivel nacional no voy a decir una paquita la del barrio, imagínate, por Dios. O un futbolista, o un cantante, o hasta cómicos. está payaso. Pero si tienen la preparación, tienen la experiencia, adelante, todos tenemos el derecho de votar y ser votados y eso no se le debe negar ni ser a nadie, pero yo creo que sí, como ciudadanos tenemos que ser más conscientes de valorar, revisar bien los currículums de cada uno, no nada más en el caso de las presidencias municipales, no nada más el presidente revisa la planilla, el cívico, los elegidores, en el caso del gobernador, pues quién está proponiendo para qué secretarías, qué plan trae, los diputados, pues qué experiencia tienen, si tienen la preparación y conocen la ciudad para hacer esos cambios y esas modificaciones a la ley y a los presupuestos, porque ellos son los que deciden con su voto al final, qué es lo que va a pasar los próximos 12 meses en su estado, qué le van a aprobar al gobernador, qué le van a aprobar a los presidentes municipales, y a fin de cuentas son los representantes tuyos en el congreso de un distrito y vemos, lo vemos cotidianamente que ganan y después, para qué ese diputado regresa a su distrito, olvídate, y lo conoce en muchas ocasiones, la improvisación le ha costado caro a los ciudadanos, nos cuesta caro a todos, nos cuesta caro a todos y yo creo que sí es importante que haya esa conciencia ciudadana de que mi voto al final de cuentas o va a ser para el bien o va a ser para el trabajo, vamos a hacer una reflexión, corte, tranquilo, bueno, ya con todo este planteamiento que nos ha hecho Rubén, desde tu punto de vista, vamos, lo bueno, lo bueno de la política, qué te ha pasado en tu carrera que tú puedes decir esto de la política me gusta, bueno, muchas cosas, a mí me ha tocado estar en lugares donde puedes ayudar a mucha gente, donde, pues, asegurarte de que los apoyos y las ayudas sociales, físicas y desarrollo y el económico teníamos la bolsa de empleo, logramos bajar el programa reciclar nuevas por alimentos, pusimos los comedores comunitarios, hicimos los centros de desarrollo comunitario que había cursos de capacitación para que la gente se pudiera discapacitar y autoemplearse. ¿Pues eso sería como parte de tu función como celebrador? Sí, y la verdad es que logramos ayudar mucho y esa satisfacción es la que mejor sabor de boca te deja, ¿no? Lo que a mí me ha gustado como requerido nos ayudamos a mucha gente y eso es lo mejor, las oportunidades que me ha dado la política y pues estar en lugares correctos para ayudar a la gente. ¿Lo malo de la política? Pues lo malo de la política pues a veces uno no duerme es ingrato es pues yo creo que a veces hay traiciones y hay situaciones incómodas deslealtades deslealtades que no son pues buenas pero pues bueno también hay que acostumbrarse a uno que estás en esto y a veces tienes que seguir adelante y ser fuerte y no no que no te afecte las situaciones que se dan en la política y en la vida normal de cualquier porque dicen que la política todo se vale todo en política todo se vale Lo oscuro de la política ¿qué te ha pasado? Lo oscuro pues bueno yo creo que el de repente ver o sentir que muchas de las cosas que se prometen no se concretan digo a veces lo ves y no puedes hacer mucho pero simplemente ahora que estamos en un cargo de representación del partido pues alzar la voz y buscar que esas cosas cambien yo creo que la corrupción que es uno de los temas más comunes ahorita pues hay que evidenciarlos hablar y buscar que todo esto se acabe para que poco a poco empezamos a tener un país mejor Desde el punto de vista de Rubén ¿resurgirá el PRI como el AVI Fénix? Yo creo que mira el PRI O si está complicada la cosa El PRI como siempre todo mira te puedo decir vemos volteamos a ver otros partidos y a veces estar en sus procesos internos en sus reuniones muchas veces se les da poca atención el PRI por ser el partido que es siempre está en boca de todos siempre está en boca cuando ganaba el PAN o cuando el PRD estaba muy fuerte siempre está haciendo el PRI y si el PRI le pasaba algo una ruptura un proceso interno siempre es noticia yo creo que el PRI es parte de la vida nacional el PRI se quedó después de una revolución en la universidad pública hace 33 años se buscó un supracto en definitiva una reelección que ya valió esperemos que siga que son las bases de nuestra democracia el día de hoy yo creo que el PRI tiene para resurgir el PRI poco a poco tiene que irse recuperando y es sano para el país que existan todos los partidos que están por lo menos los fuertes o los hegemónicos o los que llevan una trayectoria el PRD, el PAN ahora Morena el PRI creo que es importante y bueno y enriquecedor para nuestra vida política y pública que existan y que estén ahí pues compitiendo y que ninguno vuelva a tener esa hegemonía o que sea un poder avasallado que tiene que haber pluralidad para que esto poco a poco empiece a tener un mejor resultado y que México siga desarrollándose hacia un mejor país pues bueno prácticamente en un pico tonas por último ¿qué posiciones tiene el PRI ya en estas tomas de protestos que ya se dieron en todos los municipios? Bueno el PRI se ganó en Bacalar con José Antonio Contreras fuimos en alianza con Luis Capos y con Atenea y Gómez Ricaldne en Islas Mujeres y pues bueno estaremos acompañando a cada uno de ellos con nuestros regidores hay 19 regidores el PRI pasó de 9 a 19 regidores con un crecimiento y afortunadamente pues bueno eso nos da más representatividad en Cancún ya tenemos un regidor que eso es fundamental y pues yo confío en mi amigo porque de que hay un buen trabajo estamos en comunicación en todo momento y pues obviamente el partido respaldará y yo sé que él nos respaldará nosotros como partido para generar esa licencia día por día Tony Rubén vamos a la siguiente fase de nuestro programa lanzamiento de unos dados y tu opinión sobre unos personajes acompáñanos acompáñanos vamos al otro lado del estudio va a estar buenísimo pues amigos y amigas ya estamos del otro lado del estudio en nuestra siguiente etapa de la entrevista tírale al blanco y aquí ahorita Robert Rediño luego de no haber practicado desde que estaba chavito dice no había tirado tío al blanco hoy va a ser tu estreno muy bien ¿cómo estás? muy bien ¿precioso? no vamos a darle ok vamos a ver antes de le vamos a decir quienes están en el tablero están en el centro AMLO luego está Luis Alegre Mara Lezama José Luis Pech Laura Fernández Arturo Contreras el gobernador del estado y Maribel Villegas esto va a poner bueno listo el primero aquí dice que no sabe acércate aquí quedó cerquita el senador José Luis Pech ¿cuál es tu opinión acerca de él? bueno yo creo que es un fundador de Morena actualmente hoy senador experista tengo la verdad no tengo el gusto de conocerlo este pues sé que hizo campaña a la gubernatura la vez pasada como senador no conozco mucho su trabajo sin embargo sé que es de los más defensores de Morena y del presidente de la república creo que no me gustaría más saber de su trabajo para poderlo analizar un poco mejor y sé que es del sur del estado muy bien muy bien correcto vamos con el siguiente tiro tírale al blanco ahí ahí está a ver pues ¿está más cerquita de Laura Fernández o la tuve con él? Laura Fernández de Laura Fernández dice nuestro nuestro amigo Sergio ¿qué opinas de Laura Fernández? bueno pues yo trabajé con justamente con la actual diputada presidenta de Puerto Morelos dos veces la verdad es que es una mujer trabajadora muy siempre muy dedicada a su a su proyecto a su trabajo la conozco sé que es una mujer tenaz una mujer fuerte una mujer que fue priista hoy está milita en otro partido pero yo creo que pues tiene mucha experiencia ella estuvo en la administración de Magalia Chach en la de Alor fue diputada local cuando Félix era gobernador y posteriormente fue presidenta del PRI creo que su trayectoria es muy larga y con mucha experiencia y pues bueno se me hace una mujer respetable y admirable aspirante también a la gobernadora bien el último tiro creo que estaba tirando al centro muy bien aquí cerca de Arturo Contreras bueno el doctor también tengo el gusto de conocerlo fue presidente municipal es de mi partido actualmente secretario de gobierno creo que tiene mucha mucha experiencia es un hombre dedicado a la función pública creo que por algo el gobernador lo tiene en una posición clave de confianza yo sé que es médico de profesión pero más parece político y me queda claro que tiene mucha mano izquierda y también pues una una muy buena operación política también es aspirante a la gobernatura pero yo creo que su trayectoria pues habla mucho de de la experiencia y de la capacidad que él puede tener ¿no? pues muy bien esta pues nuestra dinámica ¿qué tal? muy bien muy buena al estudio Sergio pues ya viste aquí el tiro al blanco excelente opinión la de Rubén sobre otros políticos Rubén te agradecemos tu tiempo gracias a ustedes no hombre muchísimas gracias por la invitación Sergio y por supuesto Tony agradecerles la invitación y siempre dispuestos a platicar y a poder hablar de política y del trabajo que estamos haciendo seguir siendo invitado porque todavía las elecciones para el 2020 no había falta apenas están caldeando los ánimos 2022 aquí me ayudan el año 2022 apenas están caldeando los ánimos están calentando eso todavía buenísimo muchísimas gracias por participar un saludo por parte de nuestro presidente Jonathan Estrada y las puertas abiertas aquí un abrazo por favor amigos de Cancún Cháñez que te apuntan noticias Tony gracias por estar sin apéndice hablemos de lo malo lo bueno y lo oscuro de la política hasta la próxima gracias